Hay muchachos como suro cuando voy un pugilato Veo mujeres muy llenitas pero siempre me recato En Barranquilla las nenitas te roban el corazón Y te dejan con la vaina sin ningún tono de son Mexicana lina eres tú lo sabes de verdad Pues que en México hay mujeres llenas de felicidad Ay este mi lamento, lamento Barranquillero Por no hacer con las muchachas lo que más y más yo quiero ¿Y qué es lo que tú quieres? Que le besen la boquita ¿Qué es lo que tú quieres? Que le muerdan la orejita ¿Y qué es lo que tú quieres? Le sobe la cabellera Que te dé una sonrisita Pero que no sea grosera ¡Uy! ¡No va! Mexicana lina eres tú lo sabes de verdad Pues que en México hay mujeres llenas de felicidad Ay este mi lamento, lamento Barranquillero Por no hacer con las muchachas lo que más y más yo quiero ¿Y qué es lo que tú quieres? Que le besen la boquita ¿Y qué es lo que tú quieres? Que le muerdan la orejita ¿Y qué es lo que tú quieres? Eso de la cabellera De una sonrisita Pero que no sea grosera ¡Uy! ¡Rico, rico, rico! Gracias por ver el video.